...de belleza va con todo el optimismo de traerse la corona universal. Una experiencia emocionante con todas las chicas guapas de todo el universo. Así es, así es, ya falta poco, yo estoy muy emocionada, gracias a Dios estoy tranquila, un poco ajetrea con todo lo que tengo que hacer, haciendo maletas, ajustando todos los detalles necesarios. Ya, ¿cuál es la estrategia que Daniela lleva para este certamen de belleza? Porque siempre uno tiene que ponerse pilas y de pronto ir analizando a las contrincantes y a la competencia. Claro, por supuesto, yo creo que una de las mejores herramientas que tiene una mujer es su sonrisa, su mirada, su personalidad y creo que eso es lo que voy a llevarme, creo que eso es lo que me va a ayudar a resaltar entre tantas mujeres hermosas. Sobre todo disfrutar este gran momento para tu vida personal y para el Ecuador también, hermana, quiero que traigas esa corona. Por supuesto, una experiencia realmente maravillosa que recordaré para toda mi vida, yo creo que la vida se divide antes y después del Miss Ecuador. Para mí definitivamente es una etapa en la que he aprendido muchísimo, he crecido personal y profesionalmente y ahora sí, todo el trabajo que he hecho desde que fui coronada lo vamos a ver plasmado en Las Vegas. Pero en redes sociales, la Miss Ecuador ha recibido muchas críticas, ya que algunos la ven con unas libritas de más. Reyes. Por ahí vi también unos comentarios de redes sociales que te decían que estabas como que un poco subida de peso. Ay, sabes que todo el mundo me dice que en persona soy otra cosa. Tú sabes que la cámara muchas veces no favorece y yo creo que la cámara no me quiere mucho, no me quiere mucho. Pero bueno, ya cuando me conocen se dan cuenta que soy mucho mejor en persona. Está mal que yo lo diga, estoy repitiendo lo que me han dicho. Pero puede ser que a veces no salgo muy bien en fotos. Bueno, no es que tú has subido de peso. No, para nada. Incluso estamos en una dieta estricta. La que se necesita para el mismo universo. ¿Cuánto pesa? No me he pesado. Te mentiría. ¿Cómo has tomado tú estos comentarios y estas críticas de redes sociales? Siempre hay comentarios. Eso siempre va a haber. Siempre hay buenos, siempre hay malos. Yo, como digo, trato de siempre enfocarme en lo bueno. Las negativas, trato de coger lo que pienso que sí debería mejorar. Y bueno, así me manejo. Siempre cogiendo lo que considero que es necesario, lo que considero que debo cambiar. Y así me manejo. Porque imagínate, si yo me pongo a leer y hacer caso a todo el mundo, terminamos, no sé. Mira, qué abdomen yo la estoy viendo. Oye, la gente se inventa. No es para nada. Para nada. Tú sabes que hemos trabajado muy duro. Y bueno, tú me puedes ver aquí. Tal vez la cámara exagera un poco, pero bueno, así pasa a veces. Lo importante es que yo voy con la mejor actitud y créanme que voy a dejarlo todo allá por mi hermoso país. Para el Club de la Mañana, Aurax.